Voy a vivir la vida de otra manera Y voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando empeje el cajante que muera Ay, no viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar los tiempos de soltería Ya digo que los años de juventud Porque aquí recogido soy yo sin ser Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque triste es el viudo con mujer viva Los hijos con mi madre dice el refrán Y en un ranchito solo la noche bría Y los amigos todos se van, se van En un ranchito solo no hay alegría Y los amigos todos se van, se van ¡Dice! ¡Ay, se van, se van! ¡Ay, se van, se van! ¡Ay, se van, se van! ¡Y se van, se van! ¡Ele, amén! ¡Linda! ¡Ay, se van, se van! ¡Vaya, ligero! ¡Vaya, ligero! ¡Vaya, ligero, cariño! ¡Vaya, ligero, cariño! ¡Vaya, ligero, cariño! ¡Ah, vaya, ligero, cariño! ¡Vaya, ligero, cariño! Voy a donar el trono de mi reinado Vengo a decirle mi riego majestad, usted será la reina, yo su asalto Y ahí le entrego toda mi libertad, le entrego toda mi libertad No voy a botar los tiempos de soltería, me enamoraste de aquel don Juan Hoy son de pecos, de esas pecos de fría, y ahí son ironía, que la morda No habrá venganza por lo que estaba haciendo, somos el agua que busca su nivel Pero si abusas de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey Ay me vuelvo un rey, ay me vuelvo un rey Ay me vuelvo un rey, y me vuelvo un rey Ay me vuelvo un rey, y me vuelvo un rey Ay me vuelvo un rey, me vuel... ¡Eh Aider! ¡Aider!